Saludarles a nombre del Movimiento Cantonal de Mujeres y el territorio Cayambi, a donde nosotros pertenecemos. Pues si bien es cierto para nosotros, esto de la agroecología ha ido naciendo hace más de 20 años atrás, donde nosotros como mujeres hemos ido viendo la necesidad de nosotros organizarnos primeramente en reivindicar nuestros derechos como mujeres, en buscar espacios donde nosotras como mujeres podamos levantar la voz y decir aquí estamos, existimos, por ese alto índice de discriminación hacia la mujer indígena, hacia la mujer pobre, hacia la mujer analfabeta. Ha sido una lucha para nosotros donde nosotros hemos tenido que resistir, como en el libro lo dice Mujeres en Resistencia, con muchas autoridades donde han estado dudando de nuestro poder, dudando de nuestra resistencia, pero hemos estado ahí firmes como Consejo Cantonal de Mujeres, ahora como Movimiento Cantonal de Mujeres y como 13 organizaciones convencidas en lo que es la agroecología y ahora integrándose hombres a trabajar también de la mano en conjunto con nosotros las mujeres. Con la llegada del compañero alcalde Guillermo Churuchumbia hacia la alcaldía, pues nosotros hemos tenido ya ese más poder todavía en decir a ver mujeres, qué más quieren hacer, qué quieren hacer y yo les apoyo, cuenten conmigo. De esa manera pues nosotros nos hemos unido mucho más y con más valor y con más coraje, hemos seguido trabajando y ahora nosotros tenemos nuestras chacras, son parte de la educación para universidades, instituciones educativas, porque nosotros hemos visto, a nuestra Pachamama ha sido violentada como a nosotros, como a las mujeres, nuestra Pachamama ha sido intoxicada de una forma brutal y la alimentación para nosotros, para nuestros hijos, cómo estaba llegando, la alimentación no era alimentación, eso era veneno para nuestras familias. Hemos ido concientizando en muchas más familias que ahora nosotros ya estamos pasando más de mil productoras a nivel del territorio Cayambi y sumándonos muchas más compañeras, pero también una de las cosas, dónde estaba centralizado el agua, dónde estaban nuestras tierras, en manos de quién. Eso es lo que nosotros ahora hemos logrado, que nosotras como mujeres también hagamos conciencia en nuestras autoridades, en las florícolas donde ahí están envenenando nuestros suelos y haciendo el uso más del agua, lo que nosotros los productores a veces tenemos por turnos, a veces tenemos que escasear el agua para nosotros, pero hemos hecho esa gran conciencia de cómo utilizar el agua, cómo disminuir ese alto consumo de agua y la descontaminación, la descontaminación del ambiente. Hemos trabajado durísimo nosotros como mujeres luchando, ahora incluso en nuestras comunidades. Estamos en una gran lucha porque en nuestras propias comunidades están las pequeñas floricultoras, la gente que sólo piensa en el capitalismo, piensa en el dinero. En cambio nosotros estamos pensando en la salud, en la alimentación de nuestros guaguas, en la alimentación de las personas que son nuestros consumidores, los que nos compran nuestros productos y los que valoran el producto de nosotros. De esa manera, pues ahora con la ordenanza que la doctora Patricia Yacelga acabó de dar a conocer, pues para nosotros es un gran respaldo. Igual lo hemos construido, ese gran apoyo, ese convencimiento del compañero alcalde, nos ha dado esa fuerza para nosotros poder seguir en este proceso y seguir trabajando cada día más y más de la mano, tanto las ONGs como nuestras autoridades. Pues de esa manera nosotros ahora tenemos varios convenios con las universidades, la Universidad Central, la Universidad Andina, donde ahí nosotros entregamos nuestros productos, ese convencimiento del doctor Jaime que nos ha llevado allá, ya tenemos nuestras ferias y también de la Universidad Salesiana, allá en Cayambe, igual donde ellos han sido los primeros que nos compraban el producto y distribuían a los IBEBs, a los centros infantiles. De esa manera hemos ido nosotros avanzando y ahora con ese convencimiento, pues nosotros estamos ahí en pie de lucha y con ese apoyo de nuestras autoridades en el cantón. Pues hay tantas cosas que nosotros podríamos decir, la violencia hacia nuestra Pachamama, hacia nuestra madre tierra, nosotros queremos que ella se merece un respeto, aquí deberíamos haber, para dar inicio a esto, deberíamos haber hecho una gran ceremonia pidiendo permiso hacia nuestra madre tierra, hacia nuestros cerros, nuestro sol, que con ellos trabajamos nosotros, con la luna. En base a ellos trabajamos nosotros para no perder nuestra producción, para que nuestra producción siempre esté también bendecida por la Pachamama, bendecida por ese sol, por esa luna y por esos cerros que siempre están ellos brindándonos esa agua y esa energía para nosotros seguir en adelante. Eso nomás de mi parte y muchísimas gracias a todos los que estamos aquí presentes. Gracias. 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 Gracias.